¿Cuál es el mejor momento que recordás de Peñarol? El mejor momento de Peñarol cuando me crucé a J.C. allá. ¿Sabes lo duro? El coso de Peñarol contra la juventud. Hicimos caravana todos, ¿te acordás? Con el Polilla, y le andamos 1 a 0. Sí. Peñarol había perdido como 3 partidos. J.C. se le veía en la mirada, ¿viste? Cuando sos adolescente. Que arroncabezazo en Matías Alonso, increíble. J.C. era técnico pero ganamos de Uruguayo con el Polilla. Pero pará, que en la cancha de Liverpool, un penal que le cobra al Nacional, el Colo Romero se tira por arriba abajo. Nosotros perdimos en el Francini o algo de eso, quebramos todo, ¿te acordás? Vamos a ir caravana, ¿viste? Y yo inauguraba en el país legislativo en ese tiempo. De limpia vidrio. En el Francini lo único que vi es su parte. Siempre fueron alaridos, al grito de oficiales. Otra de estos negros, que no sé qué, no sé cuántos. No tratas mal. Agente, agente. No tratas mal. Dos de los sanos y uno de... Pero igual si te hace feliz, te hace feliz. ¿Qué es lo que pasa? Estás aquí repasando. ¡Te vas a la vida! Estás aquí repasando. Pero pará, no hay que... Está hablando del mejor momento de Peñarol. No, yo te digo... No quiero saber a protagonismo. ¡Batáte a la OV, defensor! ¡Porto de mierda! El mejor momento de Peñarol. Es como defiende a Peñarol. Yo te digo... El mejor momento personal mío... El mejor momento de que yo tengo uso de razón de Peñarol fue a andar a la Nacional por la Copa Sudamericana y dejarlo afuera. Ver la carita de ellos. ¡Bimba! Desamparado, así, diciendo... ¿Por qué? Como iría a la KGB. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué lo haces acá, lo que te digo? ¿Por qué eso está despegado? ¡Se terminó, culo! Y vos te acordás que... ¡Estaba cantando! Vos te acordás que gritaba a la Nacional, no sé qué. ¡Se sona al culo, puto! Porque fue la postal, fue lo mejor. Pero ese momento que te hablo fue el que más satisfacción sentí. El de JC. Porque Peñarol venía hace tres partidos perdiendo, ¿viste? Está con JC. Y el viejo estaba como loco. Pero lo que pasa es que... Estaba como loco. Yo no me olvido, yo tengo memoria. Y el hombre que Peñarol esto, Peñarol lo otro. Dale. Le ganamos Juventud 1 a 0 jugando horrible. Pero pelota al medio, la copa al que corresponde. Me voy para el laburo, yo en el palacio, ¿viste? Yo tengo tremendo el cubo del maya acá tatuado, ¿viste? El propio. Salgo del palacio así caminando. Lo veo. Yo la obra... El corte de lina en eso, la obra yo. Salgo por la calle Colombia, tranquilo. Lo veo al titán. JC. No hice el flog. Te voy a decir que en este momento no lo voy a desaprovechar. Y yo no tenía la cara tatuada ni nada. En ese momento parecía más un humano. Le digo, JC. Incluso para ahí, ¿viste? Como diciendo... El hombre dijo, este me va a pedir una foto o algo. Cuando llego hasta la vez me levanto de un sacerio. Y digo, Peñarol campeona, cabuete. Que loco como loco, ¿viste? Que loco rojo así, como diciéndolo. ¿Viste? Le digo, como Peñarol no se juega. Me fui a la mierda que era loco. Me gusta. Ese fue el momento más satisfactorio. Mirá que metimos una caravana de los aromos hasta el centenario. Eran como cinco personas. Sí. ¿Vos trajó tomar la caravana de... ¿No? ¿La caravana de... ¡No me acabas! La caravana de... ¡La caravana de... ¡Ya! Me gustan los locos, ¿eh? Es una fiesta bárbara. Lo escogemos, ¿eh? No, pasamos de vino. No, igual yo te voy a decir una cosa. Con todo respeto al mundo. Está de más que vos sientas que es competitivo el fútbol de nosotros. No, no es competitivo. Vos como hincha de defensor, que vos me digas a mí. Que ustedes pueden... Poderse a debatir de fútbol tomando vino con Peñarol. ¡No! ¡No! ¡No somos vino! ¡No somos vino! ¡No! Si el campeonato... Si el campeonato... ¡Lo llevan de la mano, Peñarol! Si están... Si están... ¡Los dos lo llevan de la mano, pa' que la financie a Peñarol Nacional! Históricamente. No, históricamente. ¡Cállate, chupapigas, que eras de Peñarol! No, la cosa que el logro... Le ha castigado mucho la guía. Primero por la cara que le dio. ¡No, güey! ¡Ah, ah, ah! Pecón, brasa... ¿Salete, lor? Sí, claro. ¡Ahora, ahora! ¡Ahora! Lleva un chaco que pa' descansen. El respeto se ha ido por el retrete. ¡Irre! ¡No, pero es uno! Yo vi como te digo. ¡Júdame más vino! El que no me cagué era uno de los amigos. Mi padre, de Liverpool el hombre. ¡Pa' pobre! El peor, pero el peor. El día que jugamos contra el Liverpool, el 2010, que estaba con la remela dorada, Peñarol, ganamos 3 a 1, ese día fuimos a la Colombia. ¿Vos te gastó? Sí, exacto, fuimos a la Colombia, viste, no me acuerdo si íbamos a hacer un empatar en Sevilla o algo así, ahí va, y el gordo otario, amigo mi padre, no lo juraba ni la madre firme, llegaba anoche a la casa y la madre decía, bueno, se metió un pico, se metía con la escoba, me dice, ¿qué querés apostar? Yo era un pibito, imaginate, y le digo, bueno, yo cuantos años tenía, ¿cuántos años tenías vos? 2010. Yo tenía una otra. Yo tengo 28, ahí va, ahí va, el gordo me dice, ¿qué quería apostar? Le digo, bueno, apostamos que, me dice, si gana el Liverpool, va conmigo a volver, no sé qué, viste, le digo, bueno, si gana Peñarol, va para el Amsterdam, dice, no, yo tengo corriente, digo, ya te quiero, no te juzgamos, no, y entonces. Acá está preguntando si ese año fue el año del penal paranacional. Todos los años. ¿Pero qué año fue? ¿Para mí fue? No, fue ese. No, fue ese. No, fue ese. No, fue eso. Estaba Alonso y Bantos. Y ahora que perdimos con el nacional, le dicen, no, que no sé cuánto, en el 2011 vos te acordás, el clásico el robo, el negro borro, estaba hablando con el golero de Peñarol. Oh, esa es gigante. Estaba hablando con el golero, que anda, todo tranquilo de la vida, bueno, gol. Pásanos un tiempo de copas. Y bueno, y ahora es la misma. Mira, yo te voy a decir una cosa. ¿Sabés cuánto se cortó la ira a festejar el 18 de julio? ¿Cuándo? En 2011. No, Carlos Gutiérrez se cortó ahí. ¿Qué te digo? Carlos Gutiérrez. Yo te digo, en 2011. ¿Por qué? No, ni loco. No, es cara mía. Pero tengo tres televisores. Voy a romper el prójimo. Quizás los plasmas. En casa hagan lo contrario. Lo escuchá, mano. En 2011, ganó el nacional de campeonato uruguayo, no fueron a festejar por la duda. Jugábamos contra Santos que van a festejar. Y ahora parecido. Te compraste el campeonato de Santos, ¿no? Y ahora Ohio. Mirá que el Maya... ¿Te tenés fe? Yo me tengo fe cuando juega Maxi Pérez de Diez. Imagínate que tenés fe ahora. Maxi Pérez vino acá. Tremendo jugador. Pero cuando Peñarol fue a la Copa del 2012 con Maxi Pérez de Diez. Metíamos menos miedo que un Chihuahua ladrano en el coso. ¿Me entendés lo que voy? De eso que hablamos en la primera fecha allá en Iquique. Yo dije, bueno, el Maya... Qué bien que la pasé en Iquique. Pero uno está ilusionado. Ahora es en mi final. Peluca, ¿no? ¿Vas a Río? Peluca. No. Imagínate, jugamos contra Flamengo. Ahí la escuché en la radio. Fue acá, ahí. Yo ahí, ahí. Cuando jugamos la vuelta le iba a ver. Dije, no, ¿cuál voy a hacer? Voy para la radio de nuevo. Las cabas, las cabas. Me fui para la radio. Ahí me pasó. Estaba hablando de Bragantino. Voy al baño con la radio. Gol de Bragantino. Me quito el partido. No, ¿te pareció? Yo colaboraba allá en el banco de la ciudad vieja. Había un par de cubanos, ¿viste? Un día se van. Los cubanos iban para Estados Unidos, no sé cuánto. Y lo hicimos los fraternos, ¿viste? Porque éramos un grupo chico. Vamos acompañando desde el aeropuerto. Que entabas los del palestino. Recién dejando fuera a la china. En la china. Echar una poli antes de un partido. Le digo, oh, ¿qué estás haciendo? Estás de vivo. Te metí con mi guacha. ¡Gracias! 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 Atrevido de mierda. Pero, o sea, sos futbolero 100%, ¿no es? A mí me gusta Peñarón. Pero no es que sos hinchado así. Ah, no, yo soy de Peñarón. No, ¿te acordás? Conocés a Maxi Pérez. No sé cuánto jugaré. ¿Te acordás? ¿Te acordás de todos los partidos? Yo Peñarón tengo memoria. ¿Te acordás de Peñarón? Más te digo, más te digo. Peñarón es lo mejor que me acuerdo así. Volviendo al mejor recuerdo. Una vuelta que mi abuelo laburaba en el banco. ¿Viste mi abuelo? Mi abuelo jubilaba en el Banco República. Que a vos te gustaba. Ahí va, ahí va. Que era el Mauro, ¿viste? Sí. Me gusta, me gusta. No, no me gustaba. Mauro. Íbamos para el SEMU Bancario, ¿viste? Que era allá en Maldonado. Le correspondía a lo empleado del Bro. Corté un descuento. No me gustaba nada. Me acuerdo, Peñarón. 2007. 2006. Peñarón 2006. Ya lo habíamos ganado en la apertura con Del Norte y todo. 4 a 1. 4 a 1. Exactamente. Ah, Nacional. Sí, claro. Nacional empieza ganando gol de Rodrigo Vázquez. Claro, el Vázquez que se viene a hacer el técnico. Y después... Silviño. 2 del Cacha. 2 del Disney. Sí, después. Pero mirá. A la clausura viene Silvio Mendes por la puerta de atrás. Silviño. Silviño porque coronó la vuelta. Si no, era un negro piché de la favela. Bueno, yo me acuerdo que estaba en el SEMU Bancario ese, mano. Y todos los veteranos, imaginate. El man ya... Corte... Yo los clásicos los sufro. No lo disfruto para nada. El fútbol se sufre, no es para nada. Disfruto cuando sale Peñarón a la cancha y explota la tribuna. Y cuando termina partido y si ganamos. Si no, en el momento que la tiene con él, ellos llegó. Hay que marcar, hermano. ¿Qué estamos jugando? Vamos a presionar. Y ese día me acuerdo que en las habitaciones había tele, pero no... No tenían cable. Tenían DVD esas manos. Tenían que ir corta a un comedor en el SEMU Bancario ese. Vos y un par de veteranos ahí, haciéndose con los bolsos fatal. Ah. El man ya siete minutos, serviste. Ahí está. Una parte...